Ok, regresamos acá con dos grandes amigos, con dos grandes analistas, con dos personas que conocen muy bien y muy en serio la política norteamericana. Las noticias de los últimos días han sido realmente abre ojos para cualquiera, aparte de aguas, algunos pudieran decir. Esa es la absolución criminal, no política, y política, todavía hay un juicio político que se va a decidir en noviembre, que sin lugar a duda puede tener serias consecuencias para la ex secretaria de Estado. Pero también su retador, pues el señor Trump no acaba precisamente de entrar en papel y se va continuamente del guión, lo que obliga a muchos republicanos a estar en la cerca o a tener que repudiar algunas de las cosas que él dice. Un año completamente diferente. Gracias al alcalde por estar aquí. El alcalde Mauricio Ferrer nos acompaña, es alcalde de la ciudad de Miami y un gran amigo, un hermano, Rudy Fernández. Los dos gracias por acompañarnos. Bueno, sin lugar a dudas la secretaria está herida, sin lugar a dudas, pero es mejor que le falte un riñón que estar muerto. Y ella está herida, pero sobrevivió a lo que pudiera haber sido su defunción política hace solamente unas horas. Y el contraste con eso es que 100 ex funcionarios del Departamento de Estado, del Pentágono de la Seguridad de Estados Unidos, dos republicanos del gobierno de George W. Bush, firmaron un acuerdo hoy que va a apoyar a Hillary Clinton. Hoy sí. Una cosa increíble. Ayer, el jefe del Partido Republicano, que es Ryan, que es el Speaker of the House, en dos ocasiones, primero por la mañana y después por la tarde denunció lo que dijo Trump. Primero, la cuestión de la estrella esa de David y el problema con billetes de 100 atrás y con Hillary Clinton, la candidata más corrupta de la historia de Estados Unidos, dijo que la comunidad hebrea de Estados Unidos se fue ferozmente en contra, quejándose de la implicación antisemítica de eso. Ryan tuvo que ir a defender y denunció a Trump. Por la tarde dio otro disparate de Saddam Hussein y Ryan tuvo que ir otra vez a decir, bueno, nosotros en el Partido Republicano no estamos, esa es la opinión del señor Trump, pero está equivocado. Digo, es que todos los días, este momento de esta nube de Hillary Clinton, era un momento para Trump darle una estocada y perdió la oportunidad nuevamente. Digo, yo nunca he visto una cosa igual en la política de Estados Unidos. A mí una de las cosas que me produce, y lo hemos hablado, Rudy, es el estado de las instituciones en Estados Unidos. Yo creo firmemente en las instituciones, yo realmente a los seres mesiánicos les tengo muchísimo miedo, tanto en religión como en política. Me parece que el mesianismo ha provocado en muchas ocasiones grandes problemas, sobre todo en nuestros países. Pero lo que veo es que se está erosionando la credibilidad de las instituciones, por todo el mundo, no estoy hablando ahora de un partido en particular, por todo el mundo. Y si terminamos destruyendo nuestras instituciones, mi querido amigo, nos quedamos sin país. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, hace un par de semanas cuando la controversia con el juez, los ataques de Trump al juez Curiel, mucho se habló del factor antihispano de los ataques de Curiel. El gran problema para mí era un candidato presidencial atacando al Poder Judicial y quitándole credibilidad al Poder Judicial. Porque si Trump permite a un candidato presidencial atacar a un juez sin ninguna razón, entonces el pueblo dice, bueno, esto está bien, mañana yo critico al juez mío porque no me gusta el caso y es mujer o hombre o es de este color o del otro color. Eso le quita credibilidad a nuestras instituciones y es muy peligroso. Volviendo a la pregunta que le hiciste al alcalde Ferré, mira, para mí lo de Hillary Clinton no se puede defender, obviamente. Pero de ahí viene mi tristeza. En este año presidencial de 2016, dame cualquiera de los otros 16 candidatos, hasta el Ted Cruz que es pesado. Ted Cruz es pesado, pero hasta Ted Cruz yo hubiera preferido tener al señor Donald Trump. Este era un año que los republicanos nos hemos, en nominar a Donald Trump, nos hemos autodestruido. Autodestruido como partido, le hemos hecho daño al proceso y le hemos hecho daño al partido. Teníamos toda oportunidad para ganar porque Hillary Clinton es muy vulnerable. Pero desafortunadamente hemos nominado a una persona que es más peligrosa para el sistema democrático y me da más miedo que la misma Hillary Clinton con todos sus problemas. Permíteme pasar precisamente a Juan Camilo para que nos dé algunos de los antecedentes de esta noticia que estamos analizando. Adelante, Camilo. Precisamente, Roberto, en este trabajo que ha compilado La Voz de América, se reúnen algunas de las noticias más recientes de la exsecretaria de Estado. La precandidata presidencial demócrata Hillary Clinton salió bien librada de la investigación que realizó el FBI en su contra por el uso de un servidor privado de correo electrónico cuando era secretaria de Estado. La conclusión de nuestra investigación sobre el mal manejo de información clasificada es que no existen argumentos para abrir un caso criminal sobre estos hechos. No obstante, Comey indicó que la investigación encontró una conducta extremadamente negligente por parte de Clinton y su equipo en la forma en que manejó información sensitiva. Hay evidencia para concluir que cualquier persona razonable en la posición de la secretaria Clinton debería haber sabido que no debía sostener esa conversación en ese tipo de plataformas. Los cerca de 30 mil correos electrónicos recibidos o enviados por Clinton mientras lideraba el Departamento de Estado fueron leídos por los investigadores del FBI de los cuales algunos podrían haber terminado en manos enemigas. A pesar de ello, Comey sostuvo que ningún cargo es apropiado y que ningún fiscal razonable llevaría a cabo tal caso. Van a empezar audiencias ahora precisamente en la Cámara de Representantes, lo ha dicho Ryan. Mañana empieza. Mañana jueves va a haber una presentación del jefe del FBI, James Comney, y va a tener que defender su posición. Ahora, recuerda que el jefe del FBI fue un miembro destacado del Departamento de Justicia de George W. Bush, un hombre muy querido en el Partido Republicano, muy respetado. Es un hombre serio. Entonces, él yo creo que tiene credibilidad y mañana veremos cómo se defiende. Yo no sé, y ustedes los dos han trabajado en el gobierno. Y yo escuchaba a muchos amigos hablar de conspiración y continuamente hablar de conspiración y que si fulano de tal habló con Mengano. Yo en el gobierno que trabajé, yo trabajé con Reagan y después trabajé con Clinton. Yo no sé de nadie que llama al director del FBI y le diga cómo tiene que tomar una decisión. Yo por lo menos en ese gobierno no lo conozco. Y mucho menos a este en particular, que es un hombre muy serio y muy directo. Y me parece que cuando terminamos diciendo aquí, la CIA se vende, el FBI se vende, la Secretaria de Justicia está a la venta también. Le está quitando credibilidad al sistema. Yo estoy de acuerdo, hay que tener mucho cuidado. Siempre, mira, el director del FBI se merece el beneficio de la duda. Exactamente. Se merece el beneficio de la duda. Se merece mucho más, porque es un hombre de una rectitud. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, yo, volviendo a noviembre, yo le veo dos vulnerabilidades a la candidatura de Hillary Clinton. Y de nuevo, yo no estoy con Trump. Lo sé. Yo de hecho probablemente vote por Gary Johnson y William Wells. Yo estoy buscando una tercera opción. Pero ella es muy vulnerable. ¿Por qué? Por dos razones. Volvemos a la elección en New Hampshire, en el Partido Demócrata. Una de las preguntas claves en las encuestas cuando estaban saliendo los votantes de New Hampshire era la siguiente. ¿Quién usted cree más honesto y confiable, Bernie Sanders o Hillary Clinton? ¿Sabes quién ganó esa pregunta? Bernie Sanders 95 a 3. Y esa era un votante demócrata, Roberto. Ella tiene un problema con respecto a honestidad. Y el segundo problema... Perdón para que te interrumpa un segundo, Rudy. Lo que tú decías hace unos minutos, cualquiera de los otros 15 le estuviera ganando a Hillary Clinton en el día de hoy. Jeb tiene que estar realmente frustrado. Rubio, cualquiera de los demás pudiera estar ganando esta contienda por 4 o 5 puntos hoy. Así es. El segundo problema que le veo a la candidatura de Hillary, y por eso temo una presidencia de Trump, es que Trump va a tratar durante los próximos cuatro meses de pintarla y proyectarla como una candidata que va a ser débil con respecto al terrorismo y débil con respecto a la seguridad nacional. Y el historial del Partido Republicano siempre ha tenido éxito en hacerle eso a candidatos demócratas. Y yo temo que el Partido Republicano y la campaña de Trump van a tratar de hacerle eso a Hillary Clinton. ¿Sabes quién es el mejor aliado de Hillary Clinton? Lo decían los demócratas el día de ayer. Precisamente, este señor diciendo cosas como esta. Bueno, fíjate que él sale, todos los días tiene barbaridades de esto, porque si tú dices, bueno, se equivocó y fue un error graso, pero... Es que tenía Hillary contra las cuerdas ayer, la tenía contra las cuerdas, o sea, lo único que tenía que haber dicho, esta mujer mintió, esta mujer mintió, y esta mujer mintió, nada más, no decir más nada que eso, y le hubiera hecho daño, la sacó de las cuerdas. Y con una barbaridad que lo pone a él de payaso, en otras palabras, quien pierde credibilidad es Donald Trump. Fíjate que dos de los precandidatos a la vicepresidencia, hoy dijeron que no, el senador de Tennessee dijo, no, no, conmigo no. Y después la senadora de Iowa, que es una mujer muy respetada en el Partido Republicano. También dijo, a mí ni siquiera me han preguntado. Dijo, no, 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 yo voy a desistir en otra, y eso es públicamente, porque si hubieran hecho privado, digo, bueno, mira, yo no voy a decir nada en público, pero a mí no me interesa, lo han dicho en público, el senador de Tennessee y la senadora republicana de Iowa. Lo han dicho en público, la última palabra. Que no me llame a mí, que yo tampoco quiero servir. No, yo creo que... Lo que tú sirves es algo muy superior, que es la nación. Mira, tenemos dos opciones bastante malas, pero entre las dos, yo temo una presidencia de Trump. ¿Tú crees que puede ganar? Bueno, creo que tiene oportunidad, espero que no, porque temo para... Soy americano primero y republicano después, y la nación está en peligro.